Nunca, nunca vida mía piense es eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Voy a acabar el mundo más lo nuestro Seguirá su destino aquí trazado Ya no quiero verte más la gana triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Tú sabes que mi amor me pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Y mirarte a mis ojos en el que yo supegarse Amor por ti, amor por ti, amor por ti Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Voy a acabar el mundo más lo nuestro Seguirá su rojo y atrasado Ya no quiero verte más la gana triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Y sabes que mi amor te pertenece Y amarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos en el que yo supegarse Amor por ti, amor por ti 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 Amor por ti